Queriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu olvido Mire, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé A tu aire de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tu adoro sobre el tiempo, el tiempo que te conoce Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Mejor, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Mejor, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, me entrino de tu alto y yo Me voy, con otro amor el corazón Me parcho, segundo de que te olvide No estoy No estoy Tanto aire de tus besos llevo en todo mi cuerpo Volte muy bien Tu altado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Y si me hizo vicio al ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí